Bueno, ahí está grabando, especialmente ahí está grabando, Miguel. Oiga, mirá. Está grabando. ¡Ah! Es un inteligente, siempre. Oiga, me voy a ir moriendo. Oiga, que la cabeza no se hizo solo en el... Miren, aquí ha venido, miren. Bonita, mira. Ya para allá, mira. Mira, ahí está, ahí está. Todo eso lo recorrimos, nos acuerda, la vuelta que vimos. Claro, se lo vimos. Y mire, a ese puente vamos a irnosos, me hace puente ahí. Y eso es un nivel incantivado, eso. Ah, para allá. Sí, eso es un nivel incantivado. Ese puente vamos a otro ahora. Y ahí entramos, ese es un nivel incantivado. Una isla, no se puede... Y ahí entra ya también. Claro, mire, estoy buscando la bella. Mira, todo eso es claro, eso es un mismo plano. Claro, claro.